Y esto es otro éxito más, de mayor chupa, el sonido a tu estar, y los cruzadores de cumbia, maestros, cumbia, cumbia. Tu y yo mis labios, besando tus labios, no sé, piénsalo. Tu y yo este sábado, vienen fiestados, no sé, piénsalo. Tu y yo tomando en la misma botella, pasándola justo, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción, piénsalo. Te gustas, te gustas, ¿pa' qué nos hacemos? Te llevo la banda y nos amanecemos. Te heredé, te aquí estás, me matas la letra, te lleno de rosas, me buscan mi hija. Por presumir que no soy bueno, sé, bonita pareja, haríamos mejor. Piénsalo. Y este es otro éxito más, para el pequeño de los unidos, en los Ángeles, California. Salida, mixta latina, de Saúl Lina, y la guapa de Chocerrario. La idea de la maestra, maestros, cumbia, cumbia. Tú y yo en el rancho, apuntando a caballo, no sé, piénsalo. Tú y yo una cena, bajo las estrellas, no sé, piénsalo. Tú y yo tomarlo en la misma botella, pasándola a gusto, sintiendo atracción. Sigue tu instinto, sentirás bonito, por favor, ya no me la hagas de emoción. Piénsalo. ¿Para qué no te gustas, te gustas, pa' qué nos hacemos? Tendremos la banda y nos amanecemos. Bebé de trajistas, me sentas la letra. Te lleno de rosas, me buscan mi hija. Por presumir que no soy bueno, sé, bonita pareja, haríamos mejor. Piénsalo. Piénsalo, mamá, para las nenas suaves, y los primeros sabores de la cumbia. Y la guapacosa radio, y estos sabores, vamos, vamos.